¡Gracias! 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 Claro, la letra indica su destino. Este vasocito. Ah, ahora comprendo. La B va. Y la B de va y bien, ¿no? Es así. Parece que la municipalidad es contraria a la vacuna, che. ¿Qué quiere decir? ¡Rofo! Nada. Mirá, mirá cómo quedó la calle. Música Mucha que ha de estar barata la mía en Montevideo, con semejante panal. Música Abrí la voz. Me metí en un lío, yo. Música Esta es vida, hermano. Sentí el murmullo del mar. Qué lindo, Montevideo. Ah, muy lindo. Música Hasta luego. Vamos en lugar. A la escuela. Música 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 muy bien La que me descalificó. Ya me vas a seguir. Esto no es una cafetera. ¿Qué papas? Me sigue. Ya te dije, Pablito. Al amor no sirve la cafetera. Hay que tener maquinita express. Yo no puedo en la muerte. y 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